Muy buenas tardes alumnos, les saluda a mis Patricia, espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy en nuestro curso de personal social, conociendo a mis compañeros. Chicos, y para eso tienen que estar muy atentos. ¿Qué dice? Yo soy una persona única, valiosa e importante. Desde mi nacimiento tengo mis propias características y mis propios gustos. Muy bien chicos, tienen que darse cuenta que cada uno es único, valioso e importante. Porque chicos, desde su nacimiento ustedes tienen sus propias características. Por ejemplo, hay niños que son muy inteligentes, muy atentos, respetuosos, hay niños que son más traviesos, hay niños que son muy altos, crecen más, hay otros que no, demoran a crecer pero igual todos van a crecer. Así, diferentes características de color de piel, pero todos son muy valiosos e importantes y tienen sus propios gustos. A algunos les gustan las comidas más saladas, a otros dulces y así otro tipo de músicas, bailes, pero todos somos muy valiosos e importantes. Chicos, aquí dice actividades. Uno escribe tu maravilloso nombre. Aquí chicos, ustedes van a escribir su nombre. Muy bien. En este caso vamos a trabajar con esta linda niñita que está acá. Ella es María. Muy bien. Dice, completa la frase con las siguientes palabras. En esta novecita roja están las palabras para completar. Importante y yo. Aquí completamos. Soy una persona y valiosa. Muy bien. Vamos a completar con yo porque yo comienza con mayúscula. Yo soy una persona importante y valiosa. Muy bien. Aquí van a marcar. Yo soy niño o niña. En este caso estamos trabajando con María. Vamos a poner el chat donde dice niña. Escribe tres cualidades que poseas. En este caso, chicos, cada uno tiene sus cualidades, así que va a poner las cualidades que tiene. En este caso, como estamos trabajando con María, vamos a escribir que María es responsable, puntual y solidaria. Conociendo a mis nuevos amigos, empezamos el primer grado en un maravilloso colegio. Vamos a conocer nuevos amigos y compañeros. Todos deben ser tratados con cariño y respeto. Muy bien, chicos. Es importante que todos, dentro del aula, dentro de toda nuestra institución, sean cariñosos y respetuosos con sus compañeros, con sus amigos. Porque tantas horas que conviven en el colegio, que son como su familia. Por eso siempre tienen que ser así, respetuosos y cariñosos. Vamos a trabajar aquí la actividad. Completa los espacios con las siguientes palabras y descubre la frase. Muy bien, aquí dice que las palabras para completar están en este recuadro. Queremos día buenos, esfuerzo y mejores. Entonces, vamos a completar acá. Todos somos buenos. Y en PAMER, en este caso sería YEN, el consorcio DESA. Nos queremos mucho y nos esforzamos por ser mejores cada día. Muy bonita esa frase, chicos. Ahora, completa correctamente. En mi aula somos en total, chicos. En el aula, ahorita en total, son... A ver si sacamos la cuenta. Vamos a poner aquí 12 niños, ¿no? En total, 12 alumnos y alumnas. Marca con un aspa las actividades que realizas en tu colegio o consorcio DESA. Actividad. Aquí vamos a escribir sí o no. En este caso vamos a marcar un aspa. Así es, sí o si es no. En la... ¿En el colegio estudio con alegría? Sí, chicos, todos estudian con alegría. Marcan sí. En el colegio me baño todos los días. Ustedes se bañarán todos los días en el colegio. No. Cada uno se baña en su casita, entonces marcan no. En el colegio me esfuerzo en aprender. Sí, cada uno se esfuerza para ser cada día mejor alumno. ¿En el colegio escribo y leo? Sí, en el colegio escriben y leen. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que cada uno es único y muy valioso y muy importante. Cuídense, chicos. Bye, bye.